Hola, soy Sidney y este es tu Minuto Mormón con mormonsu.org. La Iglesia de Jesucristo continúa ayudando a familias en Colombia. La ayuda consistió en sillas de ruedas para niños y ancianos con escasos recursos económicos. Se reportó que 56 fue el número de personas que recibieron ayudas técnicas. Casi un siglo y medio, después de haber sido originalmente planificado, construido y dedicado por pioneros, el renovado y moderno tabernáculo de St. George fue rededicado por el Elder Jeffrey R. Holland. El Elder Holland dijo que cuando la Iglesia dedica un edificio, o en este caso, se vuelve a dedicar, el propósito es múltiple e incluye expresar gratitud al Señor. El Elder Pearson dice que se necesitan voces independientes para apoyar la fe. Se necesita hacer más para aumentar el conocimiento, el acceso y la confianza en los recursos confiables de los santos de los últimos días y aquellos que están buscando la verdad, dijo el Elder Kevin W. Pearson de los 70 de la Iglesia de Jesucristo en la Conferencia de Fair Mormón celebrado en Provo, Utah. Y este ha sido tu Minuto Mormón de la Semana. No olviden de visitar nuestra página web mormonsu.org. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!